Ahora vamos a aprender y a explicar unos cuantos versículos. Para eso le pedimos la orientación a un pastor de nuestra iglesia que él nos pueda leer cada uno de los versículos que nos toca aprender y que nos pueda explicar qué significan o qué podemos aprender de esos versículos para cada uno de nosotros. Y obviamente para después poder compartirlos con los que también necesitan conocer del amor de Dios. Entonces te propongo lo siguiente, veamos los versículos pero andá tomando notas y vas completando tu cuaderno de clases progresivas. Hola chicos, un gusto poder estar con ustedes. Hoy para estudiar algunos versículos de la Biblia que ustedes tienen que hacer en las clases progresivas. El primer texto que vamos a estudiar es Salmo capítulo 1. Y el Salmo capítulo 1 se puede dividir en tres partes. La primera parte tiene que ver con las personas que se separan de Dios, las personas que no aman a Dios, las personas que no quieren saber de la voluntad de Dios. La segunda parte tiene que ver con los que quieren hacer la voluntad de Dios, los que aceptaron a Jesús en su corazón y tratan de vivir a la altura de lo que Dios desea. Y la tercera parte del Salmo tiene que ver con el juicio, donde Dios evalúa la vida de los justos, donde no entran los pecadores. Vamos a ver, Salmo capítulo 1 versículo 1 al 2, perdón, el versículo 1 solamente dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Bien, este es el primer grupo de personas. Las personas que andan, ¿no es cierto?, en camino de malos, aquellos que andan en el consejo de las cosas, de las personas que hacen daño, y se sienta a burlarse de los hijos de Dios. Este es un grupo. El segundo grupo, el versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, el segundo grupo es el que busca en la Biblia, en la ley de Dios, su delicia, y en ella medita de día y de noche. Esta persona es diferente al primer grupo, sino que crece, da fruto y su vida prospera. Versículo 4, no así los malos, o sea los pecadores, que son como el tamu que arrebata el viento, o sea el primer grupo. Y entonces empieza en el versículo 5, la tercera parte del juicio, donde dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, en el juicio que Dios establece en el cielo, desde el año 1844 hasta el fin del tiempo de gracia, allí dice que Dios va a defender y va a juzgar a los justos, pero los malos, los que hacen, los que no aceptaron a Jesús en su corazón, esas personas no entran en el juicio. Directamente ya por su propia decisión están excluidos de un salvador o están excluidos de una persona que los defienda en el juicio. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, o sea del segundo grupo, más la senda de los malos, o sea el primer grupo, perecerá. O sea, tienen la sentencia de no vivir por la eternidad. En cambio, los justos son los que viven con Jesús por el resto de la eternidad, cuando Jesús venga a buscarnos. Dios los bendiga, chicos. Bien, el segundo versículo que nos toca estudiar en esta hora es 2 Timoteo 3, versículo 16, que dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este texto hay varias facetas o varias partes en las cuales nosotros podemos dividirlos. Primero, lo que nos dice el versículo 16 es que toda la escritura de Dios es inspirada, toda. No es que una parte sí, otra parte no. Ustedes van a encontrar personas que dicen no, yo solamente acepto el Antiguo Testamento. Hay otras personas que dicen no, yo acepto el Nuevo Testamento. Otras dicen no, yo acepto los Evangelios. Bien, acá nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O yo acepto todo o no acepto nada. No puedo elegir lo que me gusta o lo que no me gusta. Entonces, esta es la primera parte del versículo. Dios nos dice toda la escritura es inspirada por Dios, toda. La segunda parte del versículo tiene que decir los beneficios o las circunstancias por las cuales el ser humano pasa al estudiar la Sagrada Escritura, al leerla, al investigarla. Dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Útil para enseñar. Quiere decir que hay cosas que yo no sé, la Biblia me va a enseñar. Segundo punto, me dice para corregir. O sea, quiere decir que yo estaba haciendo las cosas diferentes, ahora la Biblia me va a corregir, me va a enderezar, me va a decir cómo son las cosas realmente. Para instruir. O sea, hay cosas que no sé, la Biblia me las va a enseñar. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sin embargo, hay una palabrita allí que muchas personas me dicen, Pastor, ¿y qué significa esto? La palabra redarguir. Redarguir significa convencer. Yo estaba convencido de una cosa, ahora la Biblia me convence de que yo estaba equivocado y que tengo que cambiar de camino. Entonces, dice que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros seamos perfectos. Dios quiere, chicos, que nosotros seamos cabeza y no cola y que todo lo que hagamos lo hagamos en forma perfecta, que lo hagamos lo mejor posible, porque somos hijos de un Dios que hace todas las cosas bien. Por lo tanto, nosotros también la tenemos que hacer bien. Y la única forma de hacer bien las cosas es que nosotros estudiemos las Sagradas Escrituras, todas las Sagradas Escrituras que fueron inspiradas por Dios. El tercer texto que nosotros vamos a considerar en esta hora es Efesios, el capítulo 6, el versículo 1 y 2. En realidad, cuando nosotros hablamos de Efesios, capítulo 6, nos habla a nosotros, los hijos, todos los que vivimos sobre esta tierra, nosotros somos hijos. ¿Hijos de quién? Hijos de papá y de mamá. Lo tengamos o no lo tengamos, los conozcamos o no los conozcamos, somos hijos, todos tenemos un papá y una mamá. Y también tenemos a nuestro Padre Celestial. El Efesios, capítulo 6, nos habla a nosotros, a los hijos, y dice, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, Efesios nos está diciendo que nosotros tenemos que ser obedientes, obedientes. El primer acto que hizo Adán y Eva cuando se separaron entre ellos y se alejaron de Dios fue desobedecer. El pecado es desobedecer. Y Dios nos dice, acá en Efesios, que nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres, porque esto es lo correcto, esto es lo justo, esto es lo que Dios establece. Y entonces el versículo 2 nos hace recordar al quinto mandamiento. Fíjense, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Que es justamente lo que dice el mandamiento. O sea, nosotros tenemos que ser obedientes a nuestros padres, porque Dios lo establece y Dios no nos deja sin recompensa. Dios nos da un premio por ser obedientes. Ese premio nosotros lo vamos a tener cuando Jesús venga a buscarnos. Es cierto que a veces nosotros tenemos nuestros premios aquí en esta tierra, pero si no lo tenemos acá, lo vamos a tener seguramente en el cielo. Por lo tanto, lo que yo quiero invitarlos es que seamos obedientes a nuestros padres. Amémoslo, respetémoslo, respetémoslo, cuidémoslo, hagamos sentirlo felices, honrémoslo con una vida que realmente ellos puedan sentirse orgullosos de nosotros. Eso es honrar al padre y a la madre y también es obedecerlo. Dios los bendiga, chicos. El cuarto versículo que vamos a ver hoy es Juan 3,16 y es un texto que todos conocemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto nos habla primero del amor de Dios. Dios nos ama con un amor tan grande, tan inmenso, que cuando el hombre cayó en el pecado no lo quiso dejar allí en el pecado ni separado de él, ni a su suerte, sino que hizo un plan, un plan de salvación. Y el único requisito que Dios establece es que nosotros lo aceptemos a Jesús como nuestro Salvador personal. Por eso dice el texto, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo el amor de Dios no lo vamos a poder comprender en esta tierra y dicen que lo vamos a estudiar por la eternidad. Miren si habrá para estudiar del amor de Dios. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que es totalmente distinto al amor que nosotros podemos expresar en esta tierra que dio a su Hijo elaboró un plan de salvación para que todo aquel que en él crea, cuando nosotros hablamos de creer, estamos hablando de creer y practicar. O sea, yo acepté a Jesús y ahora Jesús es mi modelo, Jesús es el que me orienta, Jesús es el que me dice lo que yo tengo que hacer. Por lo tanto, cuando yo creo, yo hago lo que Dios dice. Eso es lo que significa creer. Es aceptar y obedecer, que es justamente lo que decíamos anteriormente en el texto anterior. O sea, Dios amó, dio a su Hijo para que vos y yo y todos los seres humanos seamos salvos. Dios los bendiga. 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 Dios los bendiga.